y es parte del elenco de madres que se van a estar presentando este fin de semana en el Coliseo Podesta. Así que vamos a charlar un poquito de esto. Viviana, ¿cómo te va? Buenas tardes, Germán Testa, Rodríguez Martel. Te salvemos aquí en Condor de Azúcar. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien. Acá estamos recién renegando un poco con el clima este, tan cambiante que nos tiene a maltraer, sobre todo a los más veteranos como mi caso. Enseguida el cambio de clima. Nos afecta las articulaciones, ¿viste? Sí, a mí más que nada la alergia, pero bueno, por ahora zafo con las articulaciones. Ah, claro. Por ahora zafo. Bueno, Viviana... Ya va a llegar, estate tranquilo. Esperemos, esperemos que no. Pero bueno. Bueno, Viviana, contanos un poco de madres que van a estar presentándose este fin de semana acá en el Coliseo. Lindo teatro y me imagino para ustedes venir a la Ciudad de La Plata es una gran oportunidad para seguir con esta gira que están realizando, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, el teatro es más que lindo, es bellísimo, es increíble, me parece que es un teatro único, es una sala mágica, es una maravilla que todavía tengamos tan... esas salas tan hermosas en el país. Y bueno, el Coliseo Podestá es como el teatro por excelencia donde todos los actores queremos trabajar alguna vez. Así que para nosotras es un placer volver, volver con esta obra que ya hace más de dos años y medio que la estamos haciendo, que estamos haciendo una gira desde el mes de abril por todo el país con mucho éxito. Así que, bueno, ya se va terminando la gira, terminamos a fin de octubre, así que estamos pegando la vuelta, estamos volviendo a los lugares donde fuimos muy bien recibidas para darle la oportunidad a toda la gente que no pudo venir en la primera oportunidad y, bueno, ahora tiene la revancha de venir a divertirse con nosotras. Contame algo de Madres, sin spoilear, como se dice habitualmente. Sí, lo que pasa es que hay spoiler porque, como todos venimos de una madre, son personajes que vos los conoces, ¿viste? Entonces hay spoiler. Imagino... Vas a encontrar en esas cuatro... Sí. No, te decía, imagino cuatro tipos de madres, ¿no? Claro, claro, claro. Muy diversas. ¿Bien definidas son los estilos bien definidos? Sí, 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 por supuesto. Somos cuatro personajes distintos que lo que tenemos en común es la maternidad, que nos reunimos porque estamos organizando el baby shower de una de ellas que va a ser mamá por primera vez y las otras amigas ya somos experimentadas en la materia. Entonces, bueno, en el transcurso de ese encuentro de amigas le vamos a estar pinchando el globo a la primeriza con todo lo que podamos, ¿no? Con todo lo que tengamos a mano, la vamos a estar trayendo a tierra con todos los mitos, con las verdades, con las falsas expectativas, con todos los grises que tiene la maternidad, ¿no? Porque ella, el personaje de ella es como muy ilusa, es muy organizada, cree que todo puede estar programado, todo, viste, armar un Excel de cuándo va a nacer la criatura y bueno, claro, y las amigas, la verdad que le pinchamos el globo mal, con mucha ironía, con mucho humor y eso enseguida genera empatía con el público, ¿no? Entonces nosotros en los primeros dos bocadillos ya escuchamos las risas a full porque ya estás dentro de la historia, ya sabés de qué te vamos a hablar, ya, viste, escuchamos que dicen esa soy yo, esa sos vos, bueno, nada, la verdad que es una maravilla lo que pasa en la platea con esta obra porque siempre es algo distinto, pero la risa es un punto, ¿no? Como de unión total entre ellas y nosotras, porque nosotros también nos reímos y nos divertimos mucho arriba del escenario. ¿De alguna manera reflejan un poco cómo están las madres en esta sociedad? Sí, más que, digamos, esta es una obra que fue escrita por una americana, se hizo en Broadway hace unos años, después se replicó en varios países, en Europa, en Latinoamérica, en España, digo, pero, Viviana, es universal. Claro, pero digo, no me refería a la sociedad argentina, me refería a la sociedad en general, ¿no? Donde las mujeres en este momento que se está viviendo, en este siglo XXI, digo, se ven reflejadas de una manera, no es lo mismo la maternidad o las madres de hace, no sé, 100 años atrás o 50 años atrás, ¿se entiende? A ver, ¿la hemos perdido? Bueno, vamos a ver si cortamos y volvemos a llamar, Santi, porque se nos estaba diciendo la señal y por eso tenemos alguna dificultad para poder hablar con Viviana, que estaba conversando con nosotros, sobre este tipo de maternidades que se ven reflejadas en esta obra, pero bueno, vamos a intentar retomar la charla, porque además nos permite, de algún modo, entender lo que les atraviesa a las mujeres, digo, en un momento muy, muy especial de su vida, ¿no? ¿La tenemos a Viviana? Bueno. Acá estoy. Vivi, no sé si has podido escuchar la pregunta, que yo en realidad te decía, cuando me hablaba de sociedad me refería a la sociedad en general, a la universal, como decías vos, no en la sociedad argentina, sino, digo, no es lo mismo la madre, no es lo mismo. Bueno, esta obra se hizo en una sociedad norteamericana, ¿no? Entonces cuando se compraron los derechos, se pensó en hacerlo en la Argentina, se hizo una adaptación muy argenta, ¿no? Porque tiene no solamente formas de decir, sino, bueno, temas y cuestiones que solamente nos pasan quizás a nosotras, pero sí tiene que ver con una mirada, obviamente, universal de la maternidad, pero en las individualidades, porque cada madre es distinta en cualquier parte del mundo y eso tiene muchos condicionantes y muchos factores, ¿no? Que se hacen distinta a la otra, por más que vivas en el mismo lugar o vivas en otro país. Pero sí, obviamente, son cuatro mujeres en época actual, modernas, que una trabaja muchísimo y que no tiene tiempo para nada, otra que se ha dedicado a la maternidad relegando y postergando sus propias aspiraciones para tener muchos hijos, otra que se separa y que se baja a Tinder y empieza a machear, ¿no? Es como, bueno, el mundo de hoy, por supuesto. Sí, sí. Te quería consultar, Vivi, con respecto al tema de las devoluciones que han encontrado, ¿no? En cada una de sus presentaciones. Digo, ¿con qué respuesta, con qué devoluciones de las mujeres? Obviamente, que deben ser muchas las que van, ¿no? Sí, lo que más nos dicen es, me sentí totalmente identificada, ¿no? Pero, digamos, de muchas mujeres, claramente. Después, nos ha pasado, en una minoría, con algunas mujeres que nos dijeron, nosotras no somos mamás y tampoco con esta obra reafirmamos nuestra decisión de no serlo nunca. O sea, funcionó como anticonceptiva la obra. Y después, nos han dicho hombres que han venido, nos dijeron, no sabíamos que les pasaba todo esto. Porque también hablamos de muchas cosas que pasan con el cuerpo, de situaciones que no siempre, que recién ahora se empiezan a abrir y a naturalizar y a contar. Pero, bueno, siempre te lo digo, lo hacemos todo en base al humor, porque es una comedia. Pero, bueno, hablamos de temas que tienen que ver con los cambios físicos, con cosas que se desacomodan y ya no se vuelven a acomodar. Sí. Entonces, bueno, cosas que quizás, no sé, por estética o por, no sé, para no deserotizar a la pareja, no contás. Entonces, bueno, también pasa un poco eso, que nos devuelven justamente, que eso que te digo, se sienten muy identificadas. Y eso es maravilloso. Bueno, también es un poco mostrarles a los hombres la significancia de una etapa, como decía, mientras esperábamos reconectar tu llamada, de la mujer que no pasa por alto, ¿no? Debe ser uno de los momentos más trascendentes para la vida de una mujer, lo que es la maternidad y ser madres y todo lo que significa eso. Y es una forma de explicarles, che, miren, miren que esto es así. Sí, yo creo que, a ver, para el hombre también es muy importante la paternidad y tiene mucha significancia y es maravilloso. Yo creo que la diferencia radica en que las mujeres ponemos el cuerpo, ¿no? Digo, en la gestación, en el parto, en el amamantamiento, digo, hay mucho, si bien por hoy hay muchas maneras de maternar, muchas, digamos, en la obra hablamos de este tipo de maternidades, entonces, bueno, ahí lo que hablamos es de lo que pasa con el cuerpo, de los cambios físicos y los hormonazos y todo ese tipo de situaciones que hacen que no puedas controlar mucho lo que pasa y que te vayas al pasto, porque de verdad te, viste, como que te agarra, no sé, mi personaje tiene un momento, que tiene un brote, ¿entendés? Y después se le pasa y dicen, ya está, ya está, ya está, ya se me pasó, ¿no? Como hacemos unas catarsis tremendas, pero siempre sin perder de vista el humor y sin perder de vista que, que bueno, que el tiempo pasa y que lo que hoy es un mundo de problemas y de caos y de descontrol, mañana ya no lo es porque pasó el tiempo y los chicos crecieron y es otra etapa, ¿no? Sin duda. Por eso también tiene momentos de emoción donde vemos que muchas mujeres sacan sus pañuelitos y se secan las lágrimas, viste, porque también ahí te sentís identificada. Obvio, obvio. Viviana, y no sé, por ahí les ha pasado, no sé si en todas las funciones o en todos los lugares donde se presentaron, pero van las parejas de mujeres que son madres y por ahí hasta tiene interacción con ustedes en ese sentido. Mira, interacción directa no hay, digamos. No, no, ya sé, pero digo, por ahí, qué sé yo, cuando están por llegar o entrar a algún teatro y le dicen, che, la verdad que tu personaje me hace acordar a mi mujer o a la mamá de mis hijos, ponele. Sí, sí, eso es constante. ¿Ah, sí? Todas las personas que nos esperan, sobre todo en las giras que mucha gente nos espera en la puerta del teatro, ¿no? Porque es lo más lindo de la gira, porque se quieren sacar una foto, quieren decirte lo que les pasa. Entonces, la verdad que nos pasa muy seguido y sí, nos cuentan que se sienten identificados. Pero es buenísimo, ¿no? De los hombres, digo, ¿no? Sí, es una maravilla. O sea, no, y a veces nos dicen, se quedan cortas, chicas, es mucho más, pero bueno, la obra de uno de mi cuarto, ¿viste? No podemos, es un largometraje ya, no es nada. Claro, claro, claro. Pero me ha pasado, ¿viste? Que me dicen, no, yo tengo siete hijos, yo tengo ocho, yo tengo, ¿viste? Sí, sí, siempre, siempre la realidad supera la ficción. Vos sabés, Viviana, te voy a contar algo, por ahí no toda la gente lo sabe, dentro de lo que es la estructura del programa, tenemos un columnista que cubre un equipo de fútbol de acá de la Ciudad de La Plata, que es Manuel Isabe. Y Manuel Isabe es papá de seis hijos, junto con su esposa. Justo ahora está en Francia, en el Mundial de Rugby, haciendo la cobertura, si no le hubiésemos invitado para charlar, ¿no? Qué hermoso, me podría dar data, me podría dar mucha data. Y le vamos a decir, si no después que se contacte con vos, pero digo, ¿está el caso ahí de alguna de las mamás que por ahí tiene muchos hijos y se tiene que dedicar plenamente a eso, dentro de la obra? Sí, mi personaje es el que tiene cinco hijos. Mirá vos. Y justamente el chiste es, con mi marido son seis, ¿no? Bueno. Y ahí hace la catarse. Mirá, debe ser el caso parecido, ¿eh? Porque, conociéndole a Manuel, bueno, la idea es presentarse en una sola función o hay posibilidades que se extienda alguna más? Mirá, por ahora tenemos programada esta, que es el sábado, en el Coliseo Podestá. Y bueno, después tenemos otros compromisos ya hace bastante tiempo ahí asignados. Así que, bueno, ojalá, ojalá. Yo creo que ya a esta altura, después de tanto tiempo con esta obra, para nosotras ya es como una especie de marca registrada. Y sabemos que siempre la gente se queda con ganas de más. Porque, ¿sabés cuál es la clave? Es que el que va a verla después la recomienda. Entonces, nos pasa mucho, ¿no? Eso que nos dicen, a mí me lo dijo, me llegó el flyer por el chat de mami, del colegio. Es como que entre las mismas mami se van recomendando la obra y eso para nosotras es el mejor premio que podemos recibir, ¿no? Así que está buenísimo. Ojalá volvamos, ojalá. Sí. Lo último, te voy a preguntar porque siempre lo hacemos. ¿Cómo es el público de La Plata? ¿Te ha tocado estar en esta obra, no sé, pero en alguna otra? Sí. Sí, mira, yo ya fui con Parque Lesama hace unos años, después fui con Un Enemigo del Pueblo, con Juan Leirado, y fuimos con Madres también a principios de año y ahora volvemos. Y la verdad que siempre a mí me... digo, son tres obras muy distintas, ¿no? Las tres. Y la verdad es que siempre me pareció un público muy cálido, muy teatrero y muy respetuoso de los artistas y muy cuidadoso de su teatro, que eso es lo que yo más, no sé, más rescato, ¿no? Porque en tiempos donde, viste, una propiedad enseguida se puede hacer un hermoso edificio de 30 pisos, rescatar todavía ese tipo de teatros en todas las ciudades, en todos los pueblos, me parece muy valioso. Y eso tiene que ver con la gente, con sus ciudadanos que siguen yendo al teatro, que siguen teniendo interés por un arte que la tecnología aún no lo ha derrotado y yo creo que ya no lo va a derrotar. Así que pueden seguir saliendo plataformas que el teatro va a seguir viviendo. Viviana, muchas gracias por la charla y ojalá que tengan todo el éxito y sobre todo que la pasen lindo ustedes con el público platense que va a asistir en gran número y por supuesto que también la gente se entretenga porque imagino que parte de lo que tienes es. Sí, la van a pasar bomba, te lo aseguro. Si no que me esperen en la puerta y que me digan, no, la verdad que me ha reaburrido, que me esperen en la puerta. No creo, no creo. No creo, no va a pasar, no va a pasar. Con la calidad de actrices que integran la obra y por esto que vos nos estás contando y el éxito que ha tenido en todos los lugares donde se han presentado, en todo el país, la verdad que como bien lo señalan, van a llorar de risa. Es literal, vas a llorar de risa, es literal y te vas con algo, viste, te vas como con el corazoncito lindo, contento, volvés acá y decís, ay no, me estoy haciendo problema por tantos y lo más importante está acá y está todo, viste. Y puedo abrazar, y puedo abrazar, así que nada, está buenísimo. Espero que vengan al teatro, que la pasen muy bien y bueno, y nos vemos el sábado. Gracias. Gracias Viviana, hasta luego. Beso enorme, adiós. Adiós. Viviana Puerta, una de las integrantes de Madres, la obra que se va a estar presentando este fin de semana en el colegio, pues está siendo una protagonista. Vamos a tener dos entradas para... No te puedo creer.